¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en Asus ROG Phone 5S. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y luego mantener pulsado apagar. Aquí pulsamos aceptar y esperamos un poquito. Y como ves el teléfono ya está en el modo seguro. Y para salir de aquí hay que simplemente mantener presionado el botón de encendido y reiniciar el dispositivo. Pulsamos reiniciar y esperamos. Y como ves así acabamos de salir del modo seguro. Muchas gracias por ver el video. Te invito a comentar ahí abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!